¿Estoy enloqueciendo? Amigos, a mí no me funcionó. Quizás debería probarlo desde más alto. No podemos estar enloqueciendo los dos. Debe haber una explicación razonable para todo esto. Por ejemplo, ¿has hecho enlojar a un genio? ¿O acaso le robaste a un duende malo? No que yo sepa. Bueno, hay que averiguar cómo hacer para detener esto antes de que peor. ¿Te peor? No creo que esto pueda empeorar más. ¿Por qué dijiste eso? Tú nunca dices eso. ¿Qué ha hecho, amigo? ¿Crees que puedes venir al bosque, buscar pelea y olvidarte de ello? No nos olvidamos. Los leñadores tenemos la memoria de una vez. ¿Por qué los sances tienen cuenta? No me lo digas. Son los leñadores de cuando no te rompiste el brazo con la bicicleta. No creo que tengamos que llegar a decirse que podamos abusar. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue muy informativo. Con el club, tiene clavo en el arco. Tenemos una fila. Ustedes aprenden, pero yo veo dos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, te cumpliré por tres segundos.